hola cómo están bienvenidos al vídeo del día de hoy algodones bueno el día de hoy les quiero decir que mañana es es el ese estrena van y ser 2.0 mañana es 2 de mayo quiero decir 2 de junio y bueno hoy les vengo a dar los horarios y cómo ver este episodio en buena calidad y en buena definición y también y también bueno lo que sí va a tener algunos cortos pero eso no es lo importante bueno comenzando con el vídeo hoy les voy a dar los horarios y cómo ver es van y ser 2.0 bueno comenzando con los horarios martes 2 de junio se estrena van a ser 2.0 ya y aquí está costa rica costa rica nicaragua honduras el salvador guatemala al les va a tocar verlo a las 12 a las a las 12 10 pm méxico perú colombia panamá ecuador a la una a la una 10 pm chile república dominicana venezuela bolivia el puerto puerto rico paraguay cuba les va a tocar verlo a las 2 10 pm argentina brasil uruguay y les va a tocar a las 3 10 pm y por último españa les va a tocar a las 8 10 pm es decir que les va a tocar en la noche aquí pues ahí tome el screenshot para aquí le pueden tomar screenshot para que puedan anotarlo en su libretita bueno ahora cómo ver este episodio bueno este episodio se estaré lo estaré transmitiendo en periscope en mi periscope porque es una aplicación que se las voy a dar para que la puedan instalar y bueno el capítulo va a estar en ruso así que no sé si hay alguien que que hable ruso que no sé si alguien sepa ruso pero yo un poquito nomás este es mi perfil de me llamo anaerhuffman27 o también me pueden buscar como miraculous toys tv dos puntos así se escribe la última transmisión es esta de miracle hunter y nightmare cuando cuando salga vanisher 2.0 y y algo más ahí ahí tienen que presionar para poder entrar al directo y también si ustedes quieren le pueden dar me gusta pero tienen que iniciar sesión con su correo con su con su con su con su username o también dicho nombre de usuario y también la contraseña así que después de después de iniciar sesión ustedes les dan clic aquí en el botón de buscar que está aquí ahí 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 buscan miraculous toys dos puntos tv y ahí y ahí les va a salir este perfil el perfil tiene una imagen de 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 dragon ball y ahí ahí le tomen el screenshot para para poder saber cómo cómo verlo bueno a las horas que les dije se va a estrenar este episodio y y bueno cuál es la segunda forma que pueden verlo bueno el el capítulo también lo pueden ver en mi en youtube porque los voy a estar subiendo lo voy a subir a youtube y bueno ahí cuando lo suba a youtube ahí pues ahí puede ahí ya podrán presenciarlo bueno aunque si aunque si el directo no se preocupen si tiene algunos cortes porque esta aplicación es un es un poco a veces se corta se traba o algo así así que no 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 se preocupen yo así bueno él como como saben este este episodio va a salir en estar plus un canal de de armenia pero va a salir en ruso así que así que a partir si algunos quieren aprender ruso utilicen el traductor de google ya bueno este este episodio va va a ser muy interesante porque bueno van van a salir dos nuevas heroínas y un intercambio de miraculous bueno no son nuevas heroínas pero 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 son intercambio de miraculous como kakami con el miraculous del de 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 queen bee y y también y y también y y también los que no pueden a los que no les queda espacio para instalar esta esta aplicación de de periscope y pero los que si quieren instalarla y tienen mucho espacio su teléfono lo pueden instalar fácilmente está disponible como para ellos y para y para y para google play ya así que así que ahí lo tienen y pero como lo pueden ver los que no quieren instalarlo o no o no tienen espacio bueno lo pueden instalarlo bueno lo pueden instalarlo bueno también voy a estar comentando en mi twitter se los voy a estar comentando en mi twitter porque se los voy a estar comentando en mi twitter aquí y bueno aquí van a salir como imágenes del episodio y todo eso así que así que ahí está en el episodio de la película y mañana voy a subir dos videos voy a subir un video de el voy a subir el capítulo y el video de curiosidades ya así que ahí está este video ya bueno esto y les quiero y por último en los comentarios de este video que tienen que tienen que ir tienen que ir a votar para el video que ustedes quieren para el video que quieren que suba más aquí les voy a decir por cual quieren votar frambuesa parte 2 canción esta no la subo de hace un año la canción de frambuesa la parte 2 B educando a un cachorro con la fresita la cachorrita de mi prima que es esta con sus pastitas blancas o C o C un K-pop challenge si te ríes pierdes o la última sería 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 un video de curiosidades de un video de curiosidades de algún capítulo que no haya o algún video de teorías de algún capítulo que ustedes pueden elegir ya y bueno les voy a dejar mi Instagram para que me puedan seguir y también mi Twitter así que ahí podrán estar ahí podrán estar atentos y bueno en Instagram voy a voy a hacer voy a hacer una historia en votación y en esa historia solo va a aguantar unas 24 23 horas así que así que tienen que estar tienen que estar muy alertas cuando cuando salga esto a Instagram ya así que cuando para los que tienen Instagram ahí ahí tienen que votar por el video que que quieren ya bueno esto esto ha sido todo espero que les haya gustado mucho el video denle like suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones y espero que lo hayan pasado bien ah y una cosa se me está olvidando hay una aplicación que se llama Ludo Club que es esta que yo tengo instalada es un juego que se los recomiendo mucho 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 incluso para para los para para los que andan aburridos esta cuarentena aquí 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 está este es se llama Ludo Club aquí y lo pueden está disponible para ellos y y para Google Play ya así que se los recomiendo mucho mucho porque pueden jugar con sus amigos en línea con las personas que quieran o con o o también es gratis así que ahí lo pueden instalar y y y y bueno eso sería todo por el vídeo chao chao algodones hasta pronto bye bye